Vamos con Andrés Calle, nuestro representante, nuestro representante, es el pollo Andrés Calle, vamos con Andrés Calle. La gestión que ha adelantado Andrés Calle Aguas como representante a la Cámara ha estado enfocado en la defensa de los sectores olvidados por el Estado, por eso ha estado recorriendo las zonas rurales de Córdoba. Calle Aguas, identificado en el tarjetón con la L101, visitó los corregimientos de Santa Fe de las Claras, Río Verde y San Juan en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Allí tuvo la oportunidad de reiterar su compromiso con el desarrollo de las regiones desde el territorio rural, donde se mueve el campesino que es motor de la economía. El actual y futuro congresista también estuvo en la vereda Mina El Alacrán, donde anteriormente fue mediador de esa comunidad que ha vivido en constante riesgo de desplazamiento y las multinacionales mineras. Así como brilla esta piedra de la mina El Alacrán, brilla la nueva esperanza para el departamento de Córdoba, construir desde el sur un nuevo norte para nuestro departamento, una nueva democracia. A nuestra gente, a la que ha estado aquí durante más de 60 años, fue la que defendimos de la opresión de las multinacionales. Hoy vemos con nuestros ojos cómo siguen desempeñando su labor, porque estuvimos aquí luego de que les destruyeron todo, luego de que los estigmatizaron de ser instrumento de un grupo al margen de la ley. Hoy hemos hablado por nuestra gente, hemos defendido la dignidad del ser humano y hoy más que nunca estamos y somos el representante del pueblo. Vamos a llegar a la Cámara de Representantes para seguir defendiendo a los mineros artesanales, para seguir defendiendo a los trabajadores, para seguir defendiendo a nuestros jóvenes que se cansaron de las malas prácticas políticas. Somos más los que queremos esta tierra y somos más los que representamos a nuestro pueblo. Andrés Calle busca una revolución política desde la nueva historia del Partido Liberal que tiene las mismas bases tradicionales, pero con un mayor enfoque en la clase social, las juventudes y mejores oportunidades para los sectores populares. Le siento uno, que le siento uno, que...